¡Suscríbete al canal! 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 A ti te veo muy inspirado O inspirado Y esta ha hecho también como una caja gigante, ¿no? Ah, en 2D Eso es caca Mira mi caja, me parece un helado Con tres capas Parece un helado En vez de una caja, mira que cosa más fea Ay, Dios mío ¡Veamos! Madre mía, este se ha currado más la caja Parece una piscina, pero se la ha currado Te voy a hacer el pub Aún así Me parece una vitrina Más que una caja Mira, este lo ha hecho guay Este lo ha hecho parecido a mí, ¿eh? Sí, pero todo abierto Que a lo mejor habría quedado mejor que lo mío Me caches the fuck ¡Qué gracioso! Es súper gracioso Ultra mega hiper mega gracioso Una caja en llamas Eso es lo que estábamos viendo antes Bueno, la verdad es que la tenente Estaría mejor aquí abajo La verdad es que le ha puesto mucha decoración De diferentes troncos ¡Oh! ¡Hala! Este mola Este se ha currado un montón Es una caja, es tan simple como una caja Pero se la ha currado ¡Oh! Diferentes cajas de regalos Estoy valorando cajas ¿Qué me pasa conmigo, tío? ¿Qué pasa conmigo? ¡Oh! Este gana Este gana de sobra Mira, es una caja de esas musicales O como sea Bueno, ya sabéis La fa Toys Balloons Books Como si fuera Pues me gusta Me gusta Porque es como si fuera Una mudanza O algo así Mira esto Tú mira mi helado Esto es un helado ¿Vale? Es la cosa más fea Que habéis visto en toda vuestra vida ¡Ay! Un gatito saliendo de la caja, tío Pero ¿Por qué la gente es tan pro? Hasta haciendo una caja Lo hacen bien Este me ha puesto un cofre Técnicamente un cofre es como una caja, ¿no? No, pero no me convence No, en 2D no me convence ¡Oh! Con un lacito ¡Ay! De la abuela ¡Ay! Muy bien Me parece súper chachi La ha hecho súper bien, tío Una caja ¡Jejeje! Y ya está Así está hecho Se la curra un montón ¿Y yo qué he quedado? ¿What? ¿He quedado segundo? ¿Esta ha ganado? ¿En serio? ¿En serio? Pero había otros Y no el mío Habían otros Que eran mucho mejores, ¿eh? Para ganar Bueno, eh He quedado segundo No está mal No está nada mal La verdad es que es lo que digo Hay otros que deberían haber ganado Pero bueno No pasa nada En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo soy el favorito Es como la de un montón Esto ha sido Y hasta otra ¡Chao! Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!